San Valentín ha llegado y Nayut ha recolectado muchos dulces, pero al parecer a Denji le molesta algo. A su mente han llegado los recuerdos de las chicas con las que ha salido, y antes de que se pusiera triste ha llegado una visita muy especial. La chica de campo ha venido a consolarlo, después de todo el primer amor nunca se olvida. Gracias por ver el video.